Hola a todos, bueno, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, soy Yada, soy abogada y maquilladora y estamos acá, terraza, terraza, junto a Meme, que es mi mamá, junto al blanquito, junto al chiquito y junto a Pedro. Bueno, estamos terraza, terraza, porque se nos dio, se nos dio, basta de bolu compras, se acabó, se acabó, fuimos a once. Eh, bolsita, chiquitita, pero repleta, tu, 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 tu. Bueno, no sé esto a cuál va a ser, si la primera, la segunda o la tercera parte, después lo arreglaremos, pero bueno, feliz, porque esta bolsita significa que fuimos a Dapop. Bueno, Dapop queda, ahora no me ponen acá, después les busco dónde queda Dapop, en Pastar 84, creo que es así. Eh, después les dejo en la cajita de descripciones, eh, porque no me dieron tarjetita, me dieron la boletita. Estos precios son de octubre, entonces son estimados, ya que acá todo, imagínense que después van en noviembre y lo van a encontrar más barato, en diciembre más barato. Bueno, eh, vamos a ser positivos. Bueno, eh, acá se han juntado con otras cositas que no corresponden, pero, bueno, tenemos para probar muchas, muchas cositas. Tengo que ordenar un poco, espero que estén todos súper, súper bien. Eh, me han preguntado qué quiere decir terraza. Terraza quiere decir que estás súper, súper, súper bien. Que estás en la terraza, en lo más alto de lo bien que podés estar. No estás en el sótano, que es cuando está bajón, bajón. Y eso es lo que digo, terraza, terraza, y a veces uno está sótano. Y cuando está sótano, anclaje, listo. Bueno, eh, porque yo pensé que era algo que ya todos lo tenían asumido, lo de terraza, terraza, pero bueno, se ve que todavía, por las dudas, aclaramos. Bueno, fuimos a Dapop. Les cuento que todo en Dapop está 535, 520, 585, 470. Vamos a ir viendo. Por ejemplo, por ejemplo, lo bueno que tiene que tenés, cómo se dice, podés probar todo. Y lo que no podía probar eran las máscaras de pestañas, porque saben qué, por más que mi amiga Fabi me dijo, me dio un lugar para comprar al por mayor, me dijeron se agotaron y estoy hace más de un mes o dos que no tengo la Kik, la famosa Kik. Entonces estoy buscando máscaras. Igual tengo de estas como 7, pero la amo, la amo, la amo. Bueno, les cuento. Fui por las novedades. O sea, yo dije, ahora voy y yo dejaba pasar, dejaba pasar, porque me van a salir las paletas y se me va a hacer un choclazo. Ojo, que no están publicando en los drives, en las que siguen los drives, todas las cosas que hay en 11. ¿Por qué? Porque tendrán miedo de vender, miedo que después no puedan reponer. Así que me encontré con un montón de cosas, sobre todo paletas de sombras, que pensé que no me iba a encontrar con nada, porque esto no es solamente Dapop, sino también fuimos a varios lugarcitos más. Hay que recorrer, hay que caminar. Y bueno, empezamos por Dapop. Bueno, Dapop te deja probar. Es lo peor que te puede pasar, que te dejen probar, porque vos en vez, y si es lindo, en vez de traerte uno, te traes todo, todo lo que te gusta. Bueno, tenemos los delineadores todos cerraditos. Este es el 06, delineador en gel. Este es el 04, delineador en gel. Y este es el 02. Después vi el 05, que era muy parecido a este. A ver si lo tengo por acá. Sí. Muy parecido. Había uno verde muy parecido. Estos son verde y este es azul. Y después uno muy, muy clarito. Yo tengo bastantes delineadores. Entonces dije, bueno, tranqui con los delineadores. Ahora vamos a estar en la apertura de los mismos. ¿Cuántos salieron los delineadores? Los delineadores de glitter a precio de octubre salieron 535 por unidad. Son delineadores, hay que batirle un poquitito, este en color plateado. Vamos a poner donde se vea bien. Ahí está. Estoy lejos hoy de la cámara. Ahí está. Es hermoso. Bueno, después vamos a ver. Este es el número 02. El 01 me pareció muy clarito. Aparte, esto lo podemos usar como sombra. Entonces, está bueno porque tiene varios usos. Lo podemos hacer como sombra de glitter y te queda permanente. Bueno, este es el 04 y este es el 06. El 04 es este. Vamos a ir mejor quizás acá se va a ver mejor en la palma de la mano. Espero que estén todos bien. Que los que estén atravesando un mal momento se distraigan porque castigarse y dormir, descansar un poco, porque no ganamos nada. Las cosas a veces tienen que suceder y después todo pasa. Parece que no, pero todo pasa. Bueno, este es el 04 y el 02. Ahí se ve bien. 02, miren lo que es esta locura y el 04. Impresionante. Todo totalmente cerrado. Y bueno, y los viernes hacen descuento, ¿no? Personalmente. Y creo que también en la página online pueden comprar a las personas del interior. Que es importante. La Pop tiene un Instagram y te manda a la página online. Bueno, este es el 06. Uno de para atrás y después vuelvo. Tic, tic. No, no, morí de amor. Morí. Queda un poquito lejos de todo lo que nosotros recorremos. Que es Castelli, Bartolomé Mitre, Sarmiento. Pero bueno, este último que es azul es el 06. Ven que hay diferencia entre el verde y el azul, ¿eh? Un delineador común en una farmacia, dos mil pesos, pirulo y nada de glitter. Y saben que el glitter hay muchas que me siguen con el glitter, fan glitter, ¿no? Bueno. Vamos a lo que sigue, que es este delineador. Es un delineador común. Que salió un delineador negro. No lo abro porque ya tengo uno abierto. Que es delineador fibra negro 470. Yo la última vez que tuve que ir, porque no tenía un delineador, no lo encontré, tenía un despelote bárbaro. No estaba en mi casa, entonces tuve que ir a comprar en una farmacia un delineador que iba a estar paquetona. Y me salió dos mil pesos y no era waterproof. Este no dice que es waterproof, ¿eh? No dice nada. Pero es muy lindo, es fibron y salió a mes de octubre 2022, este delineador salió 470. Precios estimativos. Es el precio verdadero, pero después, no sé cuándo ustedes vayan, sepan que esto se compró en octubre. Bueno, ahora vamos a ir a ver los lápices. Vamos a cortarlos con... Y fuerzas, fuerzas que ya va a pasar todo. Estamos viviendo momentos que hay que distraerse. Con pequeñas cosas, ¿no? Todos necesitamos de todos en este momento. Por eso, mientras puedo hacerle un video por día, a los que me dicen que me esperan, les agradezco mucho su comentario, su suscripción al otro canal que tengo. Porque, bueno, ustedes no se clavan con los productos. Y esto yo no tengo sponsors, ¿sale? De mi trabajo. De mi marido. De los dos. O sea que, bueno. Vamos al número uno, al número dos y al número tres. No lo traje porque no me pareció. Entonces dije, bueno, no, voy a ver. El número uno. Que siempre hay que tener un color blanquito. Es nacarado. Ahí está. Bien para el lagrimal, ¿no? Le vamos a sacar todos estos papeles. Qué lógico. Qué lógico. Está bien porque viene totalmente sellado. Y bueno. Listo. Les cuento, para las que vayan. Yo me encontré que no había de las máscaras nuevas de pestañas. No había cómo ver el aplicador que era para mí lo más importante. No son waterproof. Pero yo quería ver el aplicador. Hay uno que es finito. Que es para separar las pestañas. Otro que es el que traje yo para dar volumen a las pestañas. Que es el aplicador que me gusta. Y el otro le llaman aplicador reloj de té. El reloj de té. Reloj de arena. Pues así. Qué bueno. Que también estaba. Después ya se los voy a mostrar. Le piden a la señorita. Que está ahí. Que. Saca de adentro las máscaras de pestañas. Y les muestra el aplicador. Este es el número. Cuatro. Este es el número uno. A ver. Estamos haciendo bricolage. Bueno. Bueno. Vamos a ver. Este es el número dos. Me gustó porque es un dorado. No se nota tan bien. Que también va para el lagrimal. Que me gusta mucho. Ahí. No sé por qué no se ve tan bien. Vamos a ponerlo acá. Hay lugares que a veces no se ve. Vamos a poner. Ahí se ve el dorado. Es este. Miren. Miren el brillo. Ahora voy a poner el blanco al lado. Que para el lagrimal viene bien. Puntita es así. Pareció bien. Ahí está el dorado y el blanco ahí. O donde. Ahí. Acá. Estoy tan contenta que guau. Y el cuatro. Vamos a. No, no. La verdad. Si uno se pone a pensar con respecto a la. Venecisa. Claro. Para once. Quinientos pesos. Compras una paleta. Hay. 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 Hay que buscar. Pero bueno. Y acá este es un colorcito. Justo en el hueso. Que me pareció muy bonito. Es sombra de ojos. Rosita. Ahí. Este. Miren lo que es. Estoy justo acá. Acá se puede ver mejor. Por. Ahí. 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 Ahí está. Bueno. Estos lápices. Delineador fibra negro. Sombra en lápiz satinada. Vienen cuatro tonos. Cuatro setenta y cinco. Me parece que al lado de. De los glitter. Me quedo con los delineadores en glitter. Ahora. Viéndolo. Y yo que los probé. Pero a mí los lápices siempre me sacan de apuro. Entonces bueno. Vamos a abrir este. Aunque. Igual después se cierra. Pero lo ven. Que. El delineador. No llevarse. Un delineador negro. A cuatro setenta. Es como que. Vas y decís. No. No puede ser. Vamos a ver. De dónde sacamos. El. Bueno. Sacamos por lo menos el piquito primero. Ahí está. Miren la punta. Miren lo que es. Y vamos a ver. Ok. сь. Wow. Una belleza. Podemos hacerlo más grueso. yo quiero que vean el color negro que tiene y esto es facilísimo para delinearse encima de eso sobre todo estas partes de acá cuando te pones la pestaña postiza esto es como que el delineador en gel no te da la termina tan linda que te da este delineador ya está, lo abrimos hay que estrenar todo la vida es una sola bueno que les cuento esta es la máscara de pestañas venía naranja, amarilla, verde hermosa esta me gustó por el aplicador también la abrimos no importa ya la voy a estar usando cuando me haga el maquillaje con Dapop uso de paso la máscara de pestañas Dapop y todo lo de Dapop bueno viene así unos colores preciosos y grande me gustó mucho el aplicador y que da volumen es un aplicador que da volumen y me pareció que viene con bastante cerradita traje otra máscara de 11 porque estoy con las máscaras a full máscara 2 bueno después me dieron la verdad estuvieron bárbaras una llevada regalito para un sorteo también le pongo un labial a todos estos yo los uso nada más acá y listo los labiales 14 07 que son colores que yo no uso y 0 05 vamos al 05 a ver si va bien acá me quiero meter donde puse otra cosa es ese se usa mucho los marroncitos nude este 05 07 me dieron dos ya dejo uno aparte todos estos van dentro de los sorteos como un regadito más 07 aunque trato de que vayan cosas mías no que me hayan regalado no este es 11 y este es el 11 está bueno se usa muchísimo el naranja bueno estos los ponemos acá en esta cajita y ahora viene la frutillita del postre bueno 04 las sombras en crema yo me la verdad las sombras en crema cada una los labiales no se pero deben estar 450 pesos todo es así 500 500 500 las sombras en crema de perlas hiper hiper pigmentadas hiper pigmentadas son hiper pigmentadas está el tester para qué te dejan el tester porque te las traigas todas saben bien lo que hacen hay testers de todo pero eso estás seguro del producto que estás vendiendo yo no me las imaginaba así dije voy a llevar una nada más porque no 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 vamos a la número uno poquitito poquitito esto va a ser como el glitter miren lo que es la número uno parecen todas iguales pero son todas distintas es una cremosidad esto es alucinante vamos a ir acá un brillo y aparte sigue 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 es como que no se termina glitter de los nuevos no encontré estaban los viejos así que no traje glitter prensado pues no no encontré y miren que bueno recién han han salido pero por lo menos no no encontré y esta es la número dos me encantaron es poco las sombras en crema estas quedan vamos a a ver las voy a usar antes y después voy a hacer un make up pero la voy a usar así en el día diario aunque sea dorada no 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 con todos los brillos esta dos es más tipo naranjita una cobricito bueno es una delicia no 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 saben lo que sigue 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 cuando las probamos y eso que están abiertas ahí o sea que medio se pueden secar no no que ni ahí bueno esta es la número tres si si yo estoy como Disney World que con con mis chiches de de grande y bueno esta es la número tres son todas distintas aunque parecen iguales no no para nada para nada no 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 yo creo que de iluminador voy a usar esto miren hasta donde me llega no yo sigo sigo y me lleno de las vi tan tan perfectas que no lo podía creer es un producto yo me compré de Revlon tengo las las que vienen individuales están a tres mil y pico no tienen punto esto yo veía y dije pero soy la la volu compra de Revlon tres mil creo que estarán ahora dos mil novecientos tres mil pesos como si nada y no 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 me gustaron esto es sombra 576 pesos no 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 da pop por eso le pregunté por las paletas me dijo no todavía no quédese tranquila que me vio la cara de desesperación porque no no puedo tanto bueno es crema pura 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 es como un marrón que se va cayendo esto es porque está muy cremoso muy fresco y a veces hay que ponerle un poquitín de alcohol ahí miren lo que es ah la pelota no que no te caigas que que muchos maquillajes vamos a hacer bueno faltan muchos productos muchas paletas paletas brasileras conseguí de my life así que hay eh bueno esta fue no sé qué parte va a ser esta de da pop pero bueno si te gustó el video no te pido ni tu like ni tu comentario te pido que me hagas el favor de suscribirte al canal mío Ada Tapia ASMR en español que aparezco con mi perrita fría con unos lentes así oscuros eh y bueno vas a participar de todos los sorteos que se hacen por este canal de make up en el otro no uso nada solo un micrófono que ya lo tengo por suerte y me haces un favor y también te hago el favor de que si algo no te gusta no te clavas me clavo yo primero ¿no? entonces eh una mano limpia la mano y las dos limpian la cara en la realidad pues en estos momentos estamos todos a todos nos tocó el bolsillo entonces eh ayudarnos entre todos creo que es lo mejor siempre ha sido lo mejor y la solididad que hay acá eh por lo menos lo que yo conozco es lo mejor bueno eh gracias y suscríbete a se me agarre que gana la gente que nunca ha ganado nada que dice ¿para qué me voy a suscribir si yo no gano nada nunca gano? ganan los sorteos los quiero mucho gracias por todas las bendiciones bendiciones para todos los chicos que me ven con sus mamis para las nenas que me ven con sus mamás y tengo un público muy joven que va de 20 y pico a 30 y pico me sigue diciendo YouTube por favor ustedes que me están viendo díganle a mamá que tiene mi edad o es más más chica o a la abuela que se suscriba eh así se pone no digo las pestañas postizas pero por lo menos se maquilla que siempre levanta un poquito el ánimo bueno estos son los swatch y vamos a hacer maquillaje díganme con qué quieren que empiece primero probando esto los maquillajes en crema los delineadores los lápices déjenme en comentarios si es que pueden si no me ven por smart qué es lo que quieren pero suscribite a ASMR que me haces un gran favor gracias y bendiciones a mí a mí que me haces un gran favor de la 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 la